Sebastián Josué Carreño es un hijo adoptivo de Barranca Bermeja que lleva más de 9 años practicando el deporte del BMX en el que ha ganado varios títulos. Sebastián dice que su pasión por este deporte nace desde que era pequeño cuando se inspiraban los deportistas representativos en BMX en ese momento. Pues la verdad estaba muy pequeño y me gustaban mucho las bicicletas desde los 5 años. Entonces empecé a mirar cosas en televisión sobre Mariana Pajón que ella ganaba así trofeos y corría bastante y pues ahí me involucré en todo y entré al deporte a los 8 años. Fue un regalo de cumpleaños que me dieron entrar al deporte y entré a entrenar y ya llevo 8 años entrenando, 8 o 9 años casi prácticamente. Fue luego de un regalo de cumpleaños que inició su vida en el BMX. Actualmente Sebastián está clasificado para el Mundial de Francia en el que espera llegar a sumar títulos para el país. He sido campeón municipal, departamental, he estado entre los 10 mejores a nivel internacional y ahorita pues en los juegos intercolegiados también a nivel departamental. Quede tercero, no pude ir a la fase nacional porque me caí y no pude entrar entre los dos primeros. Pero bueno, ahorita estoy entre los 8 mejores de mi categoría a nivel nacional. José Luis Carreño, padre de Sebastián, ha estado apoyando el proceso de su hijo estos 9 años con recursos propios pero manifiesta que no le es posible llevar a su hijo a este mundial porque no cuenta con los recursos necesarios para viajar a Europa. Teniendo en cuenta que es un costoso viaje, es por esta razón que José Luis quiere tocar el corazón de todas las personas que le quieran colaborar con un bono solidario que estará vendiendo. Lastimosamente no cuento con el efectivo que se necesita para ir a Francia porque es viajar a Europa y eso es caro, en este momento es costoso. Estamos prácticamente pidiendo la colaboración a la gente de buen corazón porque aquí la mayoría de gente de Barranca Bermeja es de buen corazón y los que me conocen a mí saben que yo soy una persona correcta en mis cosas. Yo nunca lo había hecho, jamás, pero en ese momento me tocó porque es una cosa de bastante dinero. Entonces nosotros vamos a sacar un bono, un bono profundo para poder llevar a mi hijo a ese mundial porque es que la verdad hemos luchado nueve años en este deporte, no he pedido ayuda absolutamente a nadie, no he sido patrocinado por nadie, solamente de mi bolsillo, pero en ese momento me queda de verdad que me queda pesado. Cualquier empresa que se quiera vincular a este proyecto que tenemos con nuestro hijo, bienvenido sea. La publicidad va a ser lo que me digan, a donde sea, en el buzo, pondremos el logo de la empresa que quiera colaborar e invito al comercio en general. De igual forma, las personas que no quieran obtener este bono pueden hacer su aporte voluntario a la cuenta de Neki y así este joven logre el sueño de representar a Colombia en el Mundial de Francia.